El Pintor Musical de México El Pintor Musical de México Arrullada por sus zones Se meció la cuna mía Se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras En las quietas madrugadas Son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho tus cantares Siento ganas de llorar Sin ti Ni pensar que nunca más Estarás junto a ti Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me abre llorar Está lejos de mí Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por ti Sin ti Sin ti Si lo que hay Como iludir será Del quererte olvidar Guadalajara 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 Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia rosa temprana A verde cara fresca del río Son mil palomos Tu caserío Guadalajara Guadalajara Sabes a pura tierra bocada Guadalajara 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 Los olorosos carritos Hacen más fresco y dulce de parte Para la pérdida junto al mariachi En los parianes y alparerías En el don triste y melancolía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara, 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 guadalajara Guadalajara